Primer acercamiento de Felipe VI al sector de la agricultura. El escenario elegido ha sido la Feria Internacional Ganadera de San Miguel de Zafra, a la que ha acudido junto a la Reina y donde ha presidido el acto inaugural. De hecho, el sector agroalimentario español en su conjunto ha demostrado ser uno de los grandes motores de la recuperación económica española. La combinación de alimentación, turismo, cultura y gastronomía refuerza la promoción de la calidad de nuestros productos y creaciones. La Feria Ganadera de Zafra es la más grande de España y los Reyes han querido dar un paseo por ella para visitar algunos de los expositores del ámbito agroindustrial. Don Felipe y Doña Leticia han estado acompañados por la Ministra de Agricultura y por el Presidente de la Junta de Extremadura. Tanto desde el Gobierno como desde el ámbito autonómico han trasladado también su compromiso con la agricultura. Tenemos una enorme vocación agrarista. Nos sentimos profundamente orgullosos de un sector que merece ser conocido y reconocido como estratégico para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra sociedad y para nuestro medio ambiente. Vamos a ser el primer Gobierno de España que blinde por ley el 25% de su presupuesto para el campo. Mientras tanto en la calle los extremeños esperaban el momento de poder ver a los Reyes en su primera visita oficial a la comunidad. Toda esa, toda esa que nos encanta. Y el rey, el rey, que muy guapo. Llevamos dos horas, dos horas esperando. Pero bueno, usar una con gusto no pica. Así han recibido una calurosa acogida y el mismo cariño, dice el rey, que cuando visitó la ciudad siendo aún heredero de la corona.